Posteriormente la compartida de chocolate con una torta, una torta gigante que vamos a tratar de hacer, y chocolate. Y también la elección, porque los chiquitos de catequesis hicieron un concurso de maquetas, prepararon entre todas las catequistas, los padres, un concurso de maquetas de la Puerta Santa. Entonces se va a elegir justamente, seguramente con un premio para las tres primeras maquetas. Todo eso es la fiesta. Generalmente termina ahí, pero este año lo hemos, como dice, extendido, prolongado, porque hay dos fiestas que queríamos vivirla. Si bien el lunes, primero, es un poquito el día de descanso y acomodar las cosas, el día dos es el día de la solemnidad, Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces ese día en la misa de las 19 horas está la bendición, como es una costumbre acá, de las embarazadas que llevan sus escarpines bendecidos ese día, la bendición de los recién nacidos, contando con el jubileo de los niños y de los que cumplen año ese día, Dios que nacido ese día, y también hay una torta, para compartir todos los que vengan con aquellos que cumplen año y cantarle ese día. Y hay una, el día 4, salteando el 3 en este momentito para que se entienda, el día 4 lo extendemos porque justamente es el día del cura párroco. Acá les mando un saludo al Padre Abel, al Padre Mingo, al Padre Tomás también, párroco de corazón. Pero en vez de celebrar o ponerle el acento en el jubileo del cura párroco, lo vamos a hacer en el jubileo de los panaderos, porque es el día de San Honorato, patrono de los panaderos. Así que ese día vamos a invitar a los panaderos y a las familias. Y queda un saltito que es el día 3. Entonces, ¿qué decidimos entre todos? Está el día de los amigos, el día de la amistad, ahora el 20 de julio. No quisimos hacer la novena antes. Entonces, el día 3, con una invitación especial, vamos a hacer el jubileo de los amigos. El jubileo de los amigos. Y lo que vamos a pedir es que vengan con el amigo, con la amiga, con el grupo de amigos que tengan. Si no están acá, bueno, que traigan una fotito, que van a ir pasando después de la Santa Misa a recibir la bendición como amigos. Así que eso vamos a hacer también el día 3. Entonces, bueno, todo eso es el programa y no sé si me olvido de algo. En este programita hemos puesto el himno de Nuestra Señora de los Ángeles, la puerta, que no nos tenemos que olvidar, la puerta santa, el escudo del Papa, los 200 años de la independencia y, bueno, felices fiestas, Padre Carlitos y comunidad. La torta, bueno, seguramente va a alcanzar, pero lo importante es que estemos todos juntos. Y recordar que estas pequeñas fiestas son un destello, un anticipo de lo que vamos a vivir en el cielo. Entonces, ese cielo es el que debe iluminar todas nuestras vivencias acá en la tierra. Bueno, muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Igualmente. Y le damos la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la protección de la Virgen, la intercesión de San José, la bendición del buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Y una cosita más. Agradecer a toda la comunidad los 280 pollos que hemos vendido. Los 280 pollos que hemos vendido. Agradecer a los peregrinos que nos han ayudado a través de esto que ellos eligieron, ¿no? Como trabajo de peregrinos para que podamos revocar las medianeras con los vecinos. Especialmente a aquellas que están los chiquitos de la escuela de catequés y todo. Así que Dios los bendiga y muchísimas gracias.